Te acuerdes de mí y me sustentes, cada día me sorprende con un nuevo amanecer. Saludos amigos, no se pueden perder el próximo programa Compartiendo la Visión. Hay grandes sorpresas y conmigo Linda Jarufe. Porque no quiero divagar, no, ni dar lugar a improvisar. Yo quiero hacer tu voluntad en esta vida, ya no deseo nada más. Los esperamos, no se pierdan este programa. Ya saben, el próximo martes a las 8 de la noche.